Amor Amor Somatman Amor 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 Si es biótica, es súper pan Si sos un baby, es un rock y crack Es un invisible, imposible No hay un rock, sin poder no van Estamos todos, todos, todos Estamos todos, todos, todos Estamos todos, todos, todos Somos morcego, quiero chuchar Si es morcega, quieres chuchar Somos morcego, quiero chuchar Si es morcega, quieres chuchar Me encanta